¡Hey! ¿Qué tal a todos? Continuando con el desarrollo de la obra de ampliación del aeropuerto de Lima, el operador del aeropuerto internacional Jorge Chávez adjudicó al consorcio Guaira los trabajos de edificación de la nueva torre de control y edificios del soporte del lado aire. Según indicó el operador del aeropuerto, el consorcio Guaira está conformado por empresas ferrovial ACCIONE y JJC. En el proceso de selección participaron cuatro consorcios conformados por reconocidas empresas nacionales e internacionales con comprobada experiencia en el sector aeronáutico y de edificación. Los consorcios presentaron sus mejores propuestas en términos de ejecución, capacidad técnica y operativa y manejo de estrategias de mitigación bajo estrictos estándares de salud y seguridad ante el COVID-19. Según señaló el director de la obra de ampliación, Antón Aramayo, el componente local fue un factor importante en el proceso de selección, tomando en consideración los tiempos de ejecución, el conocimiento del mercado y el entorno local, así como la posibilidad de contar con equipos disponibles en el corto plazo para el inicio de los trabajos. Se tiene previsto que la movilización al terreno del contratista seleccionado se realice para los primeros días de junio. La nueva torre de control representa un hito emblemático para el proyecto ya que permitiría operar dos pistas de aterrizaje, optimizando el control del tráfico aéreo en el país. La nueva torre de control estaría construida de concreto armado combinado con una estructura superior de acero y contará con una altura de 65 metros. Además, el fuste será cilíndrico, de 21 metros de diámetro y sobre él se instalará una amplia cabina de control que cumplirá estrictos requisitos de visibilidad sobre el campo de vuelos. Tenemos que recordar que la ingeniería estuvo a cargo de AECOM, empresa responsable del diseño del proyecto de ampliación. Según ha mencionado el operador del aeropuerto en distintas ocasiones, se tiene planificado culminar con la adjudicación de todos los paquetes de trabajo correspondientes al lado aire en este mismo año, los que suman un monto de inversión de cerca de 400 millones de dólares. Por otra parte, en julio se adjudicaría la edificación de la segunda pista de aterrizaje, proceso de licitación que ya está en curso y se espera recibir las propuestas de trabajo en las siguientes semanas. El proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es prioritario para el país y está considerado dentro del plan de reactivación económica planteado por el gobierno. Por lo tanto, las obras programadas para la torre de control se sumarán al retorno gradual de actividades en terreno, de acuerdo con los nuevos protocolos de prevención y bioseguridad establecidos. Es por eso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cargo de esta obra de modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aprobó el plan de reanudación de actividades para la ampliación del mismo el día 29 de mayo. Este plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 tiene por objetivo principal salvaguardar la salud y el bienestar de todos sus trabajadores. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de más noticias como estas. No olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!